Hola, ¿qué tal amigos y amigas? En esta ocasión vamos a realizar unas galletas de mantequilla que también las llaman pasticetas, son de origen francés y son ideales para regalar en estas épocas navideñas. Y bueno, vamos a empezar con los ingredientes que es una cucharada de vainilla, un huevo, mantequilla van a ser 180 gramos, azúcar glas son 100 gramos, una pizca de sal, harina de todo uso, va a ser la misma cantidad que la mantequilla, 180 gramos y van a ser 120 gramos de fécula de maíz o maicena. Les recomiendo todos los ingredientes a temperatura ambiente y vamos a comenzar cremando nuestra mantequilla, ya que esté totalmente cremada vamos a agregar nuestra azúcar glas y vamos a incorporar todo esto súper bien para que se integren todo, el azúcar y la mantequilla. También quiero comentarles que es súper importante que sí le pongan la fécula de maíz, ya que hay algunas recetas que no la incluyen, pero la fécula o maicena es la que les da la consistencia así como que se desborona de la pasta seca, vaya. Entonces sí se la recomiendo bastante, aquí le estoy agregando ya la cucharadita de vainilla y el huevo y volvemos a batir todo esto para que se incorpore muy bien, ya que se incorporó hay que cernir la harina y también la fécula de maíz y hoy vamos a ir batiendo hasta que nos quede ya una pastita y esa es la consistencia o textura que debe tener esta pasta. Yo la estoy incorporando en este tipo de duya, que es como de piquitos que es lo que te hace la forma de esta galleta. ¿A cuánta temperatura se tiene que hornear estas galletas? Bueno, por experiencia personal en mi horno eléctrico, las deje 5 minutos a 150 grados Fahrenheit para que se cociera súper bien de adentro y ya después le cambiaba al modo tostar que son 450 grados Fahrenheit, eso es para que la parte de afuera quedara un poquito más tostada. Y bueno, ustedes pueden hacer las figuras y diseños que ustedes quieran, si gustan pueden hacerle un huequito en la parte del centro y pueden ponerle un poco de jalea y así las pueden meter a hornear. Y este es el resultado de algunas de las galletas. Les recomiendo esas galletas pues para estas fechas que las pueden regalar, si son muy altas en calorías, así es que es mejor que no coman tantas y guárdalas en algún recipiente metálico para que les puedan durar mucho tiempo. A nombre de UnopoliFit, gracias por ver este vídeo. Bye!